¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Se va a pagar el cigarro en el camino! ¡Se va a pagar el cigarro en el camino! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Ay, por la luz del cigarro se lo ve a morir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!